El alto comisionado no tiene el poder suficiente para impedir atropellos de derechos humanos, pero sí es una voz autorizada a la hora de denunciarlos. Lo que dice y no dice importa al mundo. Por eso su credibilidad es un valor irreemplazable. Y credibilidad que ahora el mundo pone en duda gracias a la infame visita a China que hizo la alta comisionada Michelle Bachelet. Se trató de una visita absolutamente tutelada por el Partido Comunista Chino, sin asistencia de prensa extranjera y sin acceso libre e independiente de las víctimas. Organizaciones internacionales de derechos humanos acusan a la expresidenta Bachelet de haber asumido en su visita a China el discurso oficial del régimen, dando argumentos al Partido Comunista para negar abusos y debilitando los esfuerzos de activistas que denuncian los atropellos del régimen chino en contra de la etnia Uyghur en la región de Xinjiang. Me enteré por la prensa. ¿Se acuerda de esa frase? Eso fue lo que aseguró la entonces presidenta Michelle Bachelet respecto de los negocios de su hijo cuando estalló el caso Cabal. Resulta que Sebastián Dávalos hace unos días inscribió la frase para vender poleras y polerones. Yo no tuve ninguna información ni previa y después me informé en Caburga por la prensa. Focos en su hijo Sebastián Dávalos, el que debió renunciar a su cargo como director sociocultural de la moneda y posteriormente fue investigado por los negocios de la empresa Cabal. A casi 1700 días de este caso surgió el sitio web Me enteré por la prensa, sitio web inscrito por el mismísimo Sebastián Dávalos Bachelet. También la presidenta Michelle Bachelet está firmando el proyecto de la nueva ley de migraciones. Vamos a revisar lo que está diciendo la moneda. Que todos los demás, ya las reglas del juego, y ustedes dirán a esta altura se habrá equivocado de discurso. No, todo esto demuestra por qué mucha gente quiere venir a Chile. Mi familia llegó en 1850 desde Francia y así muchas familias vinieron desde muchas partes del mundo. Y han permitido construir el país que tenemos y así nuevas familias que siguen llegando, siguen aportando de su experiencia. Entonces, es claro que tenemos que estar a la altura. Tenemos que prepararnos mejor, contar con información fiable para hacer buenas políticas públicas y tener reglas claras para todos. Crear las condiciones para que junto con hacer respetar nuestra soberanía podamos enriquecernos con la presencia, trabajo y cultura de quienes vienen de otras latitudes. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este proyecto de ley de migraciones. Chile es un buen país para vivir, trabajar o estudiar. Por eso que va a seguir llegando gente que anhela realizar sus proyectos en nuestra tierra, ya sea porque su país atraviesa por una situación crítica, ya sea por motivos personales. Y son migrantes que en su abrumadora mayoría vienen a sumarse al proyecto colectivo llamado Chile a aportar con su esfuerzo y su honestidad. Y trae consigo sus capacidades y dignidad. Queremos dejar atrás la migración irregular porque es la puerta de entrada al abuso de todo tipo, de chileno y de extranjero. Es la causa de la vulneración de derechos y la precariedad en muchos sectores laborales. El camino por el que debemos transitar es el de los deberes y derechos claramente establecidos. Porque a diferencia de otros proyectos, creemos que se puede equilibrar la exigencia del cumplimiento de los deberes con el reconocimiento de derechos de los migrantes. Se establece además un catálogo de causales de prohibición de ingreso a nuestro territorio. Entre otros, usar documentos falsos o adulterados, tener vigente una prohibición de ingreso, o haber sido condenados, tener juicios pendientes, o estar prófugos por asociación ilícita, terrorismo, tráfico ilícito de drogas o armas, lavado de activos o trata de personas, entre otros. En caso de infracciones graves, se establecen causales que facultarán decretar la expulsión del territorio nacional, como infringir la prohibición de ingreso, presentar declaraciones o documentos falsos, realizar actividades remuneradas como turistas sin permiso, entre otros. Y vamos a ser estrictos con lo que infrinjan gravemente nuestras leyes. Quienes lleguen a nuestro territorio deberán solicitar permiso de turista, o de visitante, o de residencia temporal. Y cuando se cumplan todos los requisitos, podrán optar al de residencia definitiva. Y habrá una regulación particular para los habitantes de zonas fronterizas. Amigas y amigos, hoy damos un paso importante para la convivencia en Chile y para nuestras posibilidades futuras. Había que actualizar y contar con una verdadera política nacional de migraciones. Y es lo que estamos haciendo, porque este proyecto de ley propone reglas claras, justas, pero a la vez realistas, que benefician y protegen no solo a los chilenos, sino también a quienes tienen la voluntad de sumarse a la construcción de Chile. Es obvio, es obvio que yo nunca más seré candidata a nada.